¡Suscríbete al canal! Ya lo había dicho en otro video, pero no llegamos a 15.000 likes en Instagram porque son bien codos Pero si este video dentro de las próximas 48 horas llega a 20.000 likes, me embararé caca en la cara ¿Quién es el equipo de investigación de MAURG1? El equipo de investigación de MAURG1 no es mi computadora, es Dulce, mi amiga DMC Y alguno que otro youtuber también Por ahí infiltradillos Por ahí infiltrados, tenemos que cuidar los nombres, pero es que me dicen Seguramente el equipo de investigación es MAURG1 Pues no, no se puede así ¿Vendrías a Venezuela o tiene miedo que te roben? Ok, Venezuela sé que tiene alguno que otro problemita, ¿no? Pues, ¿uno que otro? ¿Tú irías a Venezuela? Primero voy a Chile Y después tocamos tierras comunistas, ¿verdad? ¿Toda tu vida serás youtuber? Si tu respuesta es sí, ¿por qué? Ok, yo creo que toda mi vida sí seré youtuber La verdad, o sea ¿Toda mi vida? Sí, pero como 60 años Sí, sería ¿Conoces a un chavo de 60 años que haga videos? Pues no, serías el primero No, no, no Hay un chavo, bueno, un señor Que se llama Felipe Ray Tyson Que tiene un hijo Y hace videos No, ¿cómo crees? Te lo juro ¿Mexicano? No, aparte es estadounidense Es de Atlanta, pero habla español Yo también seré como el Felipe Ray Tyson Dentro de unos años Pero lo haré por hobby Para documentar mi vida Igual los videos Se convierten en aburridos Como los de Felipe También puede ser eso ¿Consideras que los caballeros serán un nuevo crew de YouTube? Como No me revientes O whatever tomorrow Saludos ¿Tú conoces a los caballeros? No, no conoces a los caballeros No Ahí está su respuesta, ¿no? Yo creo que sí, la verdad Es un grupo muy fuerte Que está en Twitter Dándole Juanpa, Riggs Screamout ¿Sí los ubicas más o menos? Screamout, sí Screamout, sí Si tuvieras la oportunidad de tener algún poder ¿Cuál sería? ¿Y para qué los harías? Eligiría ser invisible Para filtrarme a la casa de los YouTubers A ver cuándo se están bañando Qué están platicando Y estar presente ahí Siempre, a todas horas A todas horas ¿Para cuándo los videos de los memes? Les dije que cuando este video llegara a 15 mil likes Iba a subir la segunda parte Ya tiene más de 100 mil visitas Y no ha llegado a 15 mil likes Entonces, no hay likes No hay video ¿Qué pasaría si Mariana Bonilla quiere pollo, pollo, polla de ti? Mariana Bonilla es la ex de Screamout Y déjame decirte que está muy sabrosa ¿Sí? Apenas es legal Apenas es legal Ay, no mames Es una niña O sea, sí tiene 18 años Pero ya se comporta como una señorita Aparte es de mi estereotipo Que mide como unos 65 Delgaditas, así como muñequitas Petit Es Petit En la cama la puedes manejar a tu antojo Helicóptero Sí Así le dicen en los Estados Unidos It's a helicopter A spinner A mí pensaba que la posición de helicóptero A mí pensaba que ya la conocía Pollo, pollo, mi polla Coges, matas y casas Whatever Tomorrow Yayo Gutiérrez Y Alex Estreche Esa pregunta es para ti Mato a Whatever Tomorrow Ok Me caso con Yayo Y me cojo a Alex ¿Por qué matas a Werber? Ya ni veo sus videos No, ¿por qué? ¿Por qué no ves sus videos? No, pues me aburrió Ya no Güey, me voy a ver muy hater La neta O sea, tú estás diciendo O sea, me van a pensar Que esto es de familia, güey No, a ver Yo creo Que me estás diciendo Que en Estados Unidos Ya aburrió Whatever Yo la verdad no conozco A nadie de mis amigas Que siga los videos de Whatever Cero guapo Pa' mis gustos, güey Cero guapo ¿Cómo te enteras De tus salseos? Me entero por el equipo De investigación de MAURG1 Que no para las 24 horas de trabajar Y me está pasando Todos los salseos No, también muchos Me los pasan ustedes por Twitter O por Facebook O por correo Si tienen algún salseo Y un canal que recomiende Mándenme el salseo Y si lo llego a subir Recomendaré su canal Obviamente mándenmelo con pruebas Luego me lo dicen Y pues no tengo con qué trabajar, amigos ¿Qué haces si despiertas Y te das cuenta Que todo lo de YouTube Fue solo un sueño? Mames, güey Llevo dos años Haciendo un video diario Tú también has tenido sueños Así que como que eres millonaria Y todo Y quedas a comprar algo Y te despiertas Claro, güey Luego despertas Y dices Puta, güey Qué feo Qué hueva Sí, es horrible Cuando pasa eso Sería algo así ¿Por qué la cuenta de YouTube De Heyitspriguel No está verificada Como cualquier otra? ¿Qué onda, morillos? Pues ¿Por qué Mawar de G1 No está verificado Y ellos no? Porque son unos pendejos No, no es cierto Ay, no es cierto Qué malo Me encantan Lizzy, pelón Ay, se va a Lizzy Yo ni sabía Ni sabías El pelón, sí Porque no han mandado La solicitud Para que se las verifiquen Tienen que mandar La solicitud Si no Y aunque seas Whatever Te la verifican ¿Chocolate blanco o negro? ¿Té o café? ¿Sprite o 7-Up? ¿Chocolate blanco? Muy bien, blanco Punto extra ¿Café? No, té Mil veces té ¿Sprite o 7-Up? ¿Tepsi? Ah, sabe rico, ¿verdad? Ah, sabe rico, ¿verdad? Bueno Si me pregunta ¿Qué contenido habrá En Mawarregi1 Vlogs? En Mawarregi1 Vlogs Con B, chica Va a haber contenido especial Cuando lleguemos a 50 mil suscriptores Está acá abajo En la descripción ¿Cuál es la razón Por la que no te llevas bien Con Britney Jazz? ¿O es puro mame? ¿Conoces Britney Jazz? No Bueno Ahí está No la conoce Qué bueno O sea, yo lo único que conozco Es lo que he visto en tu canal ¡Oh, a huevo, putos! ¡Ah, sabe rico, ah! Es que se cree mucho O sea, es una chava Que tiene 280 mil suscriptores Que dices, va Sí son muchos Pero la conoces Y es como Güey, soy una diva Soy famosa Pásame el whisky No te hablo, güey Algunas personas piensan Que la gente famosa Se la lleva fácil Pero es todo lo contrario Aparte, o sea Según yo La gente que Sí trae No lo anda diciendo, ¿no? Es como que Te das cuenta Sorry Oye ¿Tienes pegue, eh? ¿Y si andas conmigo? ¡Uy! ¡Te manda foto, güey! O sea, aquí tiene la foto Comentario No es por ser Gacha ni nada Pero si mandas una foto Queriendo ligarte a alguien No te tapas media cara, güey Eso está medio shady O sea Aquí veo un suavizado de piel A un nivel enorme Extraorbitante O sea, el suavizado de piel Está cabrón Es también cuando tienes O sea, si estás en Tinder O Facebook o así Y todas tus fotos Sales con lentes de sol Estás feo, hijo Como cuando luego se están tomando fotos En el gimnasio Luego también que hagan el gimnasio En la jeta, ¿no? ¿Qué opinas de la canción En blanco De Samuel Femal? A ver ¿La vas a poner toda? No, no ¿Qué te parece? Pues bueno O sea, bueno No entra el coro Pero se ve que está chida La canción de Samuel Femal Güey, su voz Me gusta ¿Sabes qué me sorprendió De Samuel cuando fui a Monterrey Hace un mes? Iba a las plazas Y no te miento Parecía el güey Justin Bieber Cada cuadra Bueno, cada tienda Le iban a pedir fotos al güey ¿Y tipo lo hacía? ¿O se ponía de mamón? Es súper buen pedo Yo digo que los de Monterrey Son los más buen pedo No que aquí los del EFE Son bien mamones Mamonsísimos Saludos, hijos De su puta madre No se lo va a quitar Supongo que lo vas a editar Y no va a salir del video ¿Esto es una pregunta pendeja? Siempre me chinan Con esas preguntas Y de vez en cuando Pongo una pregunta así Acabas de quitarnos 15 segundos del video Gracias Un aplauso Primo, un aplauso Gracias Producción Gracias Muy amable ¿Algún día considerarás Hacer salseo de YouTube? Gringos Sí, debería ser Debería ser Pero por supuesto, querida Que voy a ser salseo de YouTube Gringos ¿Y sabes por qué? Porque el CPM ahí Está por las nubes ¿Sabes qué es CPM? Es click per mail Ay, un cachorro El CPM es click per mail Aquí en México Te pagan por mil visitas Tres pesos Y en Estados Unidos Por mil visitas Te pagan Creo que como 28 pesos Te pagan 10 veces más Si yo hago salseo de YouTube Es gringos Me hago rico Me hago rico, señor ¿Ves porno? Yo sí veo porno Yo porno Tú ves porno Dicen que las mujeres No ven porno Pero yo creo que sí ¿En qué universidad estudias? En la Universidad Nacional Autónoma de México La carrera en periodismo Porque chingón Porque chingón No más Gracias producción Qué amable Ah, sabe rico ¿Crees que Alex merece su premio Otorgado como el más guapo De YouTube México? Esa pregunta es para ti No ¿No? No ¿Tú a quién se lo darías? De YouTube México ¿Y ese quién? A Pepe Problemas, ¿verdad? ¿Por qué a Pepe Problemas? ¿Por qué Pepe golpea taxistas problemas? ¿Por qué golpea taxistas, güey? No, no te quedas Porque está alto y tiene barba Si tuvieras que cortarte alguna parte del cuerpo ¿Cuál sería y por qué? Una uña, ¿no? O sea, ¿tiene que ser un miembro? Un dedo Puedes vivir con nueve dedos No importa X Los diabéticos le pasa todo Ana, Ceci, la nueve dedos, Miller Casual Sería mi nuevo podo, güey ¿Youtube es tu único trabajo O haces algo aparte? Si hago otra cosa aparte Que se llama Estudiar y no ser un puto nini Como los demás youtubers Si tu canal creciera mucho En los próximos meses ¿Dejarías la uni como otros youtubers? No sé Es que es tentador Es tentador, prima Claro que es tentador, güey Pero no O sea, y luego Es un tema debatible Que muchos youtubers Por la fama Por el dinero Dejan su universidad Y pues se quedan así Claro, pero eso se acaba Si las Onzel Twins fueron a NYU ¿Por qué no vas a seguir tú estudiando, güey? O sea Sí Ultra ductor Por ejemplo Finalmente les quiero recomendar Este video que estará apareciendo Por esta parte de tu pantalla Ya sabes que si quieres salir en el próximo video Ve y comenta que vienes de parte de Ana Y Lili Y Lili Y Lili Y ya Y saldrá en el próximo video Lo pueden ver clicando acá arriba En la tarjetita o acá abajo En la descripción No olvides suscribirte porque si no Te hace falta ver más box Un like es un kilo de ayuda ¿Qué quieres donar cada like de este video? Para Texas ¿Para Texas? Ok Que no haya pena de muerte ya amigos ¿Qué quieres donar cada like de este video?